El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, se reunió la noche de este viernes con el vicedirector del Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe, Ghanem Sulaiman Algenaiman, quien concluye de esta manera su visita a nuestro país, con el principal objetivo de firmar un contrato de préstamo por los 30 millones de dólares para la construcción y equipamiento del nuevo hospital en el municipio de El Realejo, en Chinandega. El nuevo hospital de Chinandega tendrá un costo estimado de 90 millones de dólares, los cuales 34 millones estaría aportando el Banco Centroamericano de Integración Económica, Vesie, otros 17 millones del mismo Vesie, en concepto de donación y otra cantidad similar aportada por el Estado de Nicaragua y los 30 millones del Fondo de Kuwait. Algenaiman manifestó el interés de regresar a nuestro país el próximo año para apoyar en otro sector que priorice el presidente de la República, Daniel Ortega, y el gobierno sandinista.